Y el Consejo Nacional Electoral informó este martes que extiende por 48 horas el lapso de postulaciones. A través de una nota de prensa, el ente comercial informa lo siguiente. Las autoridades del Poder Electoral decidieron extender por 48 horas el lapso de postulación de candidatas y candidatos por solicitud de diversas organizaciones con fines políticos. Esta decisión se adopta a objeto de garantizar de forma plena el ejercicio de los derechos políticos de las venezolanas y venezolanos en el marco de la Constitución y las leyes.